¡Suscríbete! ¿Qué? No, es que, no sé, la vida no es como te cuentan en las películas. Tan bonita, tan perfecta... ¿Te refieres a cuando dos personajes están hablando y de repente, sin venir a cuentos, se empiezan a besar? Sí. En la realidad es mucho más complicado. Esas cosas nunca ocurren. Siento haberte besado. Fue una estupidez. Pero estoy enamorada de Thomas. ¿Amigos? ¿Tú y yo? No lo creo. ¿Te están mintiendo? Si estuvieras enamorada me entenderías. Te quiero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pune if you let them Today I didn't even try to hide